Señorías, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un privilegio dirigirme a esta Comisión de Cultura de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y comparezco ante ustedes como madrileño, como presidente de la Fundación del Toro de Lidia, entidad que aglutina al mundo del toro y como ganadero también, de una divisa que lleva lidiando dos generaciones en la Plaza de las Ventas. Agradezco su invitación a intervenir en esta comisión y hacerlo precisamente en estas fechas. Solo unos días después de que haya finalizado la exitosa Feria de San Isidro, con los mejores datos de asistencia de público de los últimos 10 años, con una media de más de 20.000 personas en cada una de las 26 tardes, colgando en la mitad de ellas, es decir, en 13, el cartel de no hay billetes. Y con un público en gran medida joven. La tauromaquia es ahora, probablemente, después de los grandes festivales y conciertos de la música popular, el acontecimiento cultural en el que la media de edad de los asistentes es menor. Y esto es una noticia extraordinaria. Este éxito se ha trasladado también a los que han seguido los certejos por Telemadrid, dando unos índices de audiencia superiores, doblando a la media de la cadena en otras ocasiones. No solo hablamos de lo que ocurre con la capital. En el último mes ha sido emocionante ver cómo los toros volvían en libertad a lugares emblemáticos de la comunidad, como Valdemoro o Móstoles, que han reabierto sus plazas después de un tiempo con llenos hasta la bandera. La tauromaquia vive un momento de esplendor en toda España, y de forma muy especial en la Comunidad de Madrid. Y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de ello. Siempre es una buena noticia que los ciudadanos estén interesados por la cultura. Más aún, si son los jóvenes quienes se apasionan con nuestras tradiciones y las viven como algo propio, sintiéndose parte del hilo de una historia común que todos compartimos y cuyo legado se traslada de padres a hijos desde hace siglos. Esto, y no otra cosa, es cultura. Son muchas las razones que contribuyen al momento de esplendor de la tauromaquia, que, como sucede con todas las expresiones culturales, ha tenido en su historia momentos de mayor y de menor fervor popular. Algunas tienen que ver con lo que se está haciendo bien dentro del propio sector, pero también hay que reconocer la ayuda que están proporcionando algunas administraciones. Y hoy quiero agradecer públicamente el apoyo que desde hace años recibimos de esta comunidad, incluyendo desde la pandemia partidas dirigidas específicamente a la promoción de la tauromaquia. Como ustedes saben perfectamente, la cultura requiere del apoyo de las administraciones públicas. No solo porque se trata de una obligación que establece nuestra Constitución, sino porque sin esta ayuda gran parte de la actividad cultural no sería posible. Sin la ayuda de los presupuestos de la comunidad no podía haber teatro o conciertos de música clásica en muchos pueblos. No había representaciones de danza o bibliotecas. En todo caso, no se ha tratado de una ayuda indiscriminada a la que ha proporcionado la Comunidad de Madrid. Ha sido una ayuda exclusivamente dirigida a determinados segmentos del sector taurino que precisaban de especial atención por ser vitales para la tauromaquia, pero que, sin embargo, no eran completamente viables económicamente. Gracias a esta ayuda se han podido poner en marcha nuevos formatos en los que las ganaderías madrileñas han sido protagonistas, como por ejemplo la Copa Chenel, para dar oportunidades a toreros que estaban en el ostracismo o el circuito de novilladas, que está permitiendo a muchos novilleros aprender el oficio y darse a conocer al gran público. Este proyecto específico, en puntos concretos donde la industria taurina necesitaba del impulso de la administración, ha supuesto un importante crecimiento para todo el sector taurino en la comunidad. Una explosión, me atrevería yo a decir. Ha crecido el número de festejos de manera constante y generalizada, con lo que conlleva esto de revitalización social y económica para muchos municipios. Se ha impulsado la industria ganadera en la región, sosteniendo así ecosistemas y empleo rural. Se ha dado a conocer nuevos toreros, con lo que esto supone de revulsivo para la industria taurina en su conjunto. En definitiva, la apuesta de la Comunidad de Madrid por la tauromaquia es un caso de éxito, con un importante retorno económico, social y cultural, no solo para el propio mundo del toro, sino también para el conjunto de la región. Como verán, hasta ahora no he dicho casi nada respecto a los que atacan a la tauromaquia. Y es que debo decirles que estoy algo cansado de tener que acudir, siempre a rebatir ideas de los enemigos de la tauromaquia cuando intervengo ante instituciones como esta. Creo que cuando se habla de tauromaquia en una comisión de cultura, debería tratarse como cuando se habla de cine, de teatro, de libros, de música o de monumentos. No obstante, no soy ingenuo. Soy consciente de que la tauromaquia recibe unos ataques que no recibe ninguna de las restantes manifestaciones culturales. La reciente retirada del Premio Nacional de tauromaquia por parte del Ministro de Cultura es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Por eso quiero dedicar una parte de mi intervención a hacer unas breves reflexiones sobre esto. Los toros siempre han sido parte nuclear de la cultura española, al tiempo que han sufrido intensos ataques desde muy diferentes frentes. Para que se hagan una idea. En el segundo tomo de la monumental obra sobre los toros que escribió José María de Cossido, dedicaba al antitauronismo nada menos que 120 páginas, por considerar que se trataba de una parte muy importante para la tauromaquia. Sin embargo, el modo en que se ha atacado a la tauromaquia a lo largo del tiempo ha ido variando. Durante muchos siglos, los ataques a la tauromaquia se basaban en la repulsa moral a que un hombre pusiera en riesgo su sagrada vida en un evento festivo. Más tarde, en la época de la Ilustración, los toros fueron vistos por algunos como algo que nos separaba de las tendencias europeas de las que los ilustrados españoles eran claros admiradores. Hoy, sin embargo, en el debate público, el objeto a proteger se ha desplazado. Se ha desplazado desde el hombre hacia el animal, en un camino filosófico que va desde el humanismo al animalismo como manera de entender el mundo. El animalismo es una ideología que sostiene que todos los animales con capacidad de sentir deben tener una misma consideración, lo que significa que el ser humano no tiene una posición especial dentro de ellos. El ser humano no puede, según la ideología animalista, utilizar los animales absolutamente para nada, ni para ocio, ni para vestimenta, ni para experimentación científica y ni siquiera para alimentación. La civilización occidental se basa, sin embargo, en un humanismo en el que se coloca al ser humano en una posición especial y también diferente al resto de los seres vivos. Una posición privilegiada, pero también cargada de responsabilidad para con el resto de las especies. El animalismo no es, por tanto, una bienintencionada corriente que promueve el bienestar animal. En absoluto. El animalismo es una ideología que nos iguala con los animales con todo lo que eso implica, siendo, por tanto, incompatible, entiéndase esto bien, con nuestra civilización. Pero no nos llevemos a engaño. En España, la mayoría de los que defienden la prohibición de la taromaquia, invocando la ideología animalista y el fin del supuesto maltrato animal, no tienen ningún problema en consumir productos animales o vestirse con ellos. ¿Por qué? Porque no son los animales lo que les importa. En España, vemos a las claras que, aunque se utiliza la causa animal como bandera para tratar de prohibir los toros, no son realmente los animales lo que preocupa. Son solo los toros, precisamente por su carácter cultural y simbólico. Porque los toros son la expresión cultural más característica de España, cultura que desde hace siglos ha unido a todo tipo de personas en los diversos territorios de nuestro país. En el mundo entero España son los toros, y los toros representan a España, señorías. Por este motivo, quienes pretenden acabar con una España enraizada en su historia, heredera de sus valores y de sus tradiciones, unida desde su diversidad, han puesto entre sus objetivos principales acabar con la tauromaquia. Porque una nación la conforman personas que comparten elementos físicos y simbólicos, personas que comparten una identidad, una geografía, una historia compartida, una lengua común, una serie de elementos representativos, en definitiva, que comparten una cultura. Sin todos esos elementos reales y simbólicos que la unen, una nación va perdiendo su fuerza, su cohesión interna. Y de todos esos elementos, la tauromaquia juega un papel especialmente relevante por ser una de las expresiones culturales más arraigadas y, por tanto, con mayor carga simbólica. No es en absoluto casualidad que quienes de manera sistemática atentan contra la tauromaquia sean siempre quienes no parecen estar nunca del todo satisfechos con la idea de España, ni con su historia, ni con sus símbolos. Defienden todo lo que nos hace culturalmente diversos, pero jamás lo que nos une. Este intento de debilitación de lo común es lo que suyace en la actual iniciativa legislativa popular para eliminar la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural de toda España. Y además que apela al lema, no es mi cultura. Lo dicen sus promotores. Además lo dicen muy claramente. Quieren que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural de España para que cada comunidad autónoma y cada municipio decida qué es cultura en su ámbito territorial. No quieren que se hable de cultura común de España. Y obviamente no es por los animales. Es por todo lo que la tauromaquia representa. Es evidente que lo que sea cultura no lo decide ningún gobierno, ni central, ni autonómico, ni municipal. Lo decide la historia y las tradiciones compartidas de un pueblo. Y eso no puede limitarse, señorías. Aunque es cierto que sí existe un límite. La UNESCO, en su Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, estableció que es cultura cualquier rasgo distintivo que emane de un conjunto social, con el único límite de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La tauromaquia no transgrede ninguno de estos dos puntos. Es por tanto una expresión cultural y como tal debe ser protegida por todos. Como por otra parte ya han recordado nuestros tribunales en diversas ocasiones. Porque la tauromaquia es una expresión cultural que emana de un pueblo que se ha desarrollado durante cientos de años, trasladándose de generación en generación, conformando la identidad profunda de mucha gente. Y pese a ello, o precisamente por ello, hay una serie de grupos políticos y sociales que pretenden atentar directamente contra una parte de la sociedad que vive pacíficamente en el ejercicio de su cultura, de su identidad, al grito de guerra de que aquello no es cultura. Es difícil de entender qué tipo de persona tienes que ser para que la razón principal de tu actuación en política sea la eliminación de aquello que a gran parte de la sociedad no solo le apasiona, sino que le hace sentirse parte de una tradición cultural y milenaria. No es mi cultura. Es un eslogan para reprimir una expresión cultural viva y profunda de la sociedad, para censurar lo que a algunos no les gusta. Nunca un afán totalitario se había mostrado de manera tan explícita. Es la negación del otro, del otro que no entiende, que no entiendo, o del otro con el que no comparto algo. Para ellos solo puede quedar una cultura, la que ellos decidan, las que a ellos les guste. Son lo contrario a un espíritu democrático, a un espíritu de tolerancia necesario para la convivencia en una sociedad rica, culturalmente diversa y plural. Termino ya, señorías, que se hace el tiempo, se me va el tiempo. La tauromaquia goza de excelente salud en toda España y también de forma muy especial en la Comunidad de Madrid. Su ayuda, señorías, ha sido muy importante para ello. En nombre de todos los ganaderos de la región, de los novilleros, de los toreros, de los aficionados y de los municipios de la Comunidad de Madrid, se lo agradecemos de nuevo. Creemos que es importante esta labor que estamos haciendo aquí entre todos, porque es importante reforzar todo aquello que nos une. El templo pagano y circular de la Plaza de Toros es el escenario propicio para la celebración colectiva de una expresión cultural popular que nos hermana a todos durante el tiempo que dura un festejo. En la plaza, el de derechas y el de izquierdas, el que ve el mundo de una manera y el que lo ve de otra, comparten una pasión milenaria que hace que por un rato todos estemos y seamos parte de algo. La plaza junta personas, sin el neso común de los toros, no tendrían ninguna forma u otra esfera de que los uniese. Vivimos tiempos de desasosiego, de polarización, también de enfrentamiento, en los que parece que las opiniones diferentes sobre la forma de entender el mundo abren abismos de imposible reconciliación entre las personas. En este clima de división, los espacios de unión que aporta la cultura son más necesarios que nunca. Y ningún espacio para eso, como una plaza de toros en un día de festejo. La Toromá, que es una manifestación cultural que ha tejido la historia de nuestros pueblos, cultura común que nos une, que nos arraiga a nuestra tierra, cultura que nos fortalece como comunidad. Y es nuestra responsabilidad mantener este exquisito legado cultural que es de todos, trasladándolo a las siguientes generaciones. Es nuestra responsabilidad para contribuir a hacer una sociedad mejor. Muchas gracias, señorías. Buenas tardes.